En este video te voy a enseñar cómo puedes reemplazar a Siri por ChatGPT en tu iPhone. Cabe destacar que este reemplazo no es un reemplazo oficial, o sea, no vas a poder reemplazar de manera sistemática o en el sistema operativo a Siri, ya que está integrado dentro de lo que es iOS. Pero el truco que te voy a enseñar en el día de hoy es un reemplazo alternativo, una forma fácil de poder invocar a la voz de ChatGPT para tus peticiones y preguntas. Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la tienda y tener descargado ChatGPT. Vamos a darle aquí a buscar y escribimos ChatGPT, la primera opción que nos aparece y este es el que debes descargar. A mí me aparece el botón aquí abrir porque ya lo tengo, pero a ti te va a aparecer descargar. Cuando lo descargues, asegúrate de abrirlo y tener la sección iniciada y la configuración y que ya todo esté listo, así listo para usarse. También asegúrate de estar en iOS 18 en adelante, o sea, es más conveniente que tengas la última actualización, pero ya con la 18 en adelante, puede ser la 18.0, ya lo puedes hacer. Una vez tengas esto instalado, simplemente así con tu teléfono desbloqueado vas a deslizar las notificaciones, así como que vas a ver las notificaciones y en cualquier lado de la pantalla vas a dejar pulsado, así hasta que te aparezca esta opción. Le das aquí a donde dice personalizar y le das otra vez a la página de donde está la hora, que es esta. Pues cuando aparezca esto aquí, te van a aparecer de defecto, como siempre, la linterna y la cámara aquí. En este caso tú vas a borrar la cámara, le das al símbolo de menos y te va a salir este símbolo de más. O lo puedes hacer también aquí, del lado que prefieras. Yo escogí este lado. Le doy al símbolo de más y aquí en esta lista de todas las opciones que tenemos, vamos a escribir aquí en la búsqueda chat GPT. Como puedes ver, desde que escribimos chat, ya nos aparecen aquí dos opciones, que es directamente abrir el chat GPT o directamente ir a la opción de voz, que esta es la que vamos a escoger. Le damos aquí, open chat GPT voice. Y pues esto es lo que se va a poner en este botón. Le damos a listo y ya, inmediatamente cuando tengamos nuestro celular en la pantalla de bloqueo o desde ahí de las notificaciones, simplemente dejamos esto pulsado y nos va a redirigir a donde está chat GPT. Te voy a hacer una pequeña demostración. Aquí va a cargar. Hola chat GPT, te estoy grabando para mi canal de YouTube. Podría saludar cordialmente. Hola a todo el mundazo del canal. Aquí Chajepeté, el compay virtual de su anfitrión, listo para compartir sabiduría y vacilón. No se lo pierdan. Gracias. Ahora podrías decirle al público que se suscriba a mi canal. Claro mi gente, oigan bien. Si quieren seguir disfrutando de contenido bacanísimo, suscríbanse al canal de nuestro anfitrión. Active la campanita para no perderse nada. Vamos arriba. Y bueno, como ya vieron, como dijo chat GPT, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas más videos tutoriales como este. Nos vemos en una próxima entrega.